Por fin. Kika, Kika, ¿sos vos? No, 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 no te veo bien y se escucha peor. Pero justo en ese momento me descubrieron y me volvieron a dormir. Ahora, perdón, porque tengo una pregunta. Que vos dijiste que le querías mandar una señal a Rama. ¿Qué le pensabas mandar? Bueno, en realidad yo sabía que Rama quería creerme, así que cualquier cosa que encontrara le iba a tomar como una señal por su gestión y me iba a buscar. Sí, pero ¿te acordás que un día llegó un papel? Le mandaron a Rama que decía algo así como, eh, ya te vas a dar por vencido, o algo así, ¿te acordás? Yo no lo mandé eso. ¿Entonces? Yo no puedo, vos te conectaste al server con el transector, eso es high tech, eso es high tech. Te juro que no sé cómo me lo hice, pero lo hice. Bueno, ¿necesitas algo más, Kika? Eh, ah, sí, sí, otro abrazo. Ay, no, 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 vení, seguime, ven, ven. ¿Me querés explicar cómo salimos de acá, Tacho? ¿Ahí? Ahí están muy garca. ¿Escuchen? Dios, que le saltaría el cuento. Ah, es una idea brillante, no nos va a servir, pero es un padre. Esperaron comunicarse con Alay, así que los quiero muy atentos, porque si ella les dijo donde estaba es muy probable que vengan para acá. Los quiero a todos alerta, ¿entendido? Nosotros habíamos escondido, ¿no? Para que ponés, para infiltrarnos, infiltrarnos. No, no da, no, no da. Por la nena. Ramón, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Estás así por lo de Kiko, ¿no? Ah, es re difícil, yo te entiendo. Darla así, de repente, como que tenés 80.000 sentimientos, viste, a mí me pasó con nerdito cuando lo vi, fue como... Sí, sí, pero... Si no digas nada, no digas... Yo tengo una técnica... Nada, nada, es genial. Tenés que... Inhalo, exhalo, inhalo, retenés, y ahí es como una playa violeta. Es todo violeta, violeta, lila. Gracias, 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 sí, perdón. ¿Por qué? Bueno, gracias te lo tomo. Gracias lo tomo porque sí, sí, soy... Soy buena mina. Sí, soy una tipa muy... Sí, lo sé. Y el perdón no sé, lo entendí, pero bueno. Gracias por intentar ayudarme a despertar cuando estábamos en el... Y perdón por haberte la hecho tan difícil. No, está todo bien. Está todo bien y voy a seguir intentando. Está por ahí un día con viento a favor de despertar, ¿viste? Y ahí ya... Esperanza, me desperté. Ay, pobre. Sí, no. Me desperté. Cuando la vi a Kika, se me vino toda la cabeza y... Me desperté. ¿Entendés? Soy yo. Ey. Ay, soy yo. Mentiroso. Esperanza, soy yo. ¿Te despertaste que te... ¿Qué...? ¿Me despertaste? Soy yo. Soy yo. A ver, ay, no sé. No, mentira. Soy yo. No, 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 no. No, no, no. Mentira. No. ¡A ver, me desperté! No, mentira, soy yo. Ay, pero no me muero. Ay, Rafa. Kanda, pasá. Pasá, le estaba por llamar. Tenemos que hablar, Simón. Sí, de lo viejo se lo entiendo. Necesito que busques toda la información que exista sobre líneas temporales. Y que analices el portal que encontramos en la bolida. Luz, René y Kika escaparon. ¿Cómo? ¿Y que hubo alguna baja? ¿Hubo algún herido? Bueno. Bueno. Anda a averiguar eso que te dije. Pero Luz es la cara visible del gobierno. No importa. No importa. Ayer ya se va a encargar de eso. Ahora han de investigar. Vale. ¿Sí? ¿Y si es sobre lo de Luz y Kika? Olvídate de los viejos en el tiempo, Simón. Créeme, ya vas a descubrir cómo viajar. Ahora tenés que encontrar a mi hija Rose. La tiene Nina, la hija de Luz. Ok, buscamos a Luz también. Focalizá la búsqueda en Rose. ¿Está claro? ¿Tenés una foto de Rose? ¿O así se la envió a toda la guardia civil? No se la vas a enviar a nadie. No quiero que la conozcan. Solamente vos, ¿ok? No. No, perdóname, pero te equivocaste. Mandaste una foto de Nina, no de Rose. No, Simón. No tengo foto de Nina. Es Rose. No, pero no entiendo. Nina es idéntica a Rose. Oh, y recién llegó y ya te vas. Sí, me preguntó que irá a ver a mi hermana. No, es que no, no se sabe dónde está Lai. No, a la de Rose. ¿Qué? ¿Qué? Después te explicamos, Kika. ¿Por qué no la traes acá? Va a ser todo mucho más cómodo. No, no, es peligroso, en serio. Tengo que tenerla conmigo y allá. ¿Allá? ¿Dónde está allá? Nunca prefiero que no sepan. En serio, voy a estar bien, no se preocupen. Guys, tenemos algo para contarles. ¿Ramerancha? No, 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 no. Le contamos, pero sí yo. No, bueno, contamos. No, cuento yo, cuento yo. Bueno, ahí puede decir que pasa, no entiendo. Sí, sí, que pasa que te vi en la Fundación Bebé me di cuenta que eras un naipe malo. ¿Qué haces el malo? Si no le pedan yo un... ¡Fundación Bebé, dijiste! ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, te acordás. Vos sos el chetito del hombre que me quiso sacar a Mar. ¿Cómo? Sí, vos te fuiste con el de Nunares y bueno, estudiaste de mí. Dame un abrazo. ¿Qué haces? ¿Te acordás? ¡Choco! ¡Ay, te acordás! Por todo. Por todo. ¿Dijiste antes? Todo, todo. ¿Por qué? Vale, vale, no sabés cómo explotábamos autos juntos nosotros. Pero, literal, no es una metáfora. Ah, no, 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 no. Para acá, no me voy a dar a la Fundación Bebé. ¡Luca! ¡Hola! Decime que te acordás de todas las que me mandé. Sí, de todas. De todas. También me acuerdo que me... ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está Mina? ¡Mira, me vas a abrazar también! ¡Ay, qué lindo! Sí. Te re felicito. Gracias. De mí no te acordás ni ahí, ¿no? No, 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 no soy la excepción del mandalay, pero no me acuerdo, pero sé que sos un capo por todo lo que hiciste. Gracias. Abrazos para mí no hay. Como amiga, ¿eh? Si vos algo ya pasó. No, no, para vos no, porque me mentiste con lo de Kika, así que cuando hagas algo bien, por ahí te abrazo. Sí, chicos, ¿y Tacho? ¿Y Tacho? Qué feo, ¿eh? Qué feo. No terminás de acordarte de tu mejor amigo y ya preguntás por el otro. Ay, tío. ¡Tachito! Ahora no puedo, Ramita. Estoy, estoy ocupado. ¿Ocupado? Ocupado me decías cuando te encerrabas en el taller de juguetes para teñir. Yo nunca me teñí. ¿Taller de juguetes? Sí, sí, Tachito, me acordé de todo. ¿En serio? ¡Por fin, Ramón! ¡Qué grande! ¿Dónde estás? ¿Venís? ¿Venís? Te dale. No, no, no puedo ahora, hermano. Estamos tratando de rescatar a Lai. ¿Qué? Está todo bajo control. Ustedes, ustedes relajen. El plan es un poquito loco, pero creo que va a funcionar. Y yo en rubias tenidas no confío, Tachito. Esa estrada era lo único que había. Ahora no. Buenas. No, no, no. Por ahí, pero no me hagas dudar ahora. Vos me dijiste que con la historia son unos chicos y no se los iba a dar. ¿Cómo le va? ¿Qué? Espera no equivocar, pero es lo que te digo. Ah, man. Esta es la clave, ¿entendés? Yo con esto recamuflaba mi refugio de los mutantes. ¿Qué mutantes? Nada, los mutantes que pensé que había cuando vos tiraste la bomba mala. Pero después, como se repillo, me di cuenta que no había ninguno, que era mentira. Ya pusimos unas palabras y se las tiene que cerrar. ¿Están seguros de que va a funcionar? Sí, va a funcionar perfectamente. Van a pensar que los salvajes entraron a los túneles y entonces van a mandar a todos los guardias a caer. Tenemos el camino libre para Teo y para Tachito. Bueno, empezamos mal. ¿Qué hacemos? En un principio empezamos por hablar. Hablar. Hola. Hola. ¿Se escucha? Ya estoy. ¿Y tú estás en los túneles? Posible invasión de salvaje por los túneles. Refuerzos. Pará, pará, animal, pará, pará, pará. O le metemos un poquito de actitud femenina a esto o vamos a lo... Dale, dale. Y ve las damas. Ah, 20 las arañas por acá. No, vamos en un túnel. No, estamos en un túnel. No, estamos en un túnel. Para mí no confiamos que estar acá. No, tenemos mucho miedo. Somos salvajes. Cuidado con los salvajes que hay viernes. Somos salvajes. ¡Viene como tiembla a los guardias! ¡Jodeme! ¿Vas a hacer que te rompí la uña? No, no, las visiones de jamín. No me di cuenta, pero se están cumplidas todas. Nosotros metió de mi asesor, las visiones están cumplidas todas. ¡Para la boca, que no vas a dar el chaval! ¡Para la peluca! ¡Aloma! ¡Ah, bueno! No. No, sí. Es una fruta. Es una fruta. ¡Hostia! A ver, no entiendo. ¿Qué? No limpian acá. O sea, cuando hacen cosas con fritos, ustedes tienen que saber que las cosas de al lado se pegotean todas. Las tienen que sacar, ¿entendés? No hay dudas, ¿eh? ¿Volviste, carita? Volví. Volví más cariñosa. Volví a sensibilidad. Volví, volví. No, esto. Esto no basta. Y dubitativo también, ¿no? La rata sí, pero no diría Tina. Tina. ¿Qué ha pasado con Tina? No, no hay Tina acá. ¿Eh? Que no hay ni bañadera ni Tina, hay una ducha fantosa. ¿Qué? Perdón, que tengo a Pinky Wenky en la cara. ¿Qué pasa? Perdón, ¿por qué te reís de mí? No entiendo. No, bien, no, no me ríos vos. No me ríos vos. Ah, ¿qué te acordaste de lo idiota que sos? ¿Qué pasa? Y de lo insoportable que puede ser. Ah, ¿sí? ¿Sí? Si yo soy insoportable, ¿sabés qué sos vos? Vos sos... ¿Qué? Histerico. Hueca. ¿En serio soy hueca insoportable? Insoportable a veces, sí, pero... Pero sos tan linda. Ay, yo sé. Tan... Tan... Decime algo que no lo sepa. Sos una gran amiga. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Bien fuerte, fuerte. Sensibilidad e intuición. Bueno, te... Cuando te acuerdas de eso, de las peleas, de las peleas nuestras, no lo sabes. No, no me acuerdo nada. De... Bueno, vos, ¿a qué vamos a hacer? Dale, sí. Para, para, para que... ¿Qué te pasa, hermano? Nada me pasa. ¿Qué pasa? Que... No sé. Me da bronca. Me da bronca que... Que todos... Se acuerdan y... Y que salgan recontentos, ¿viste? Y yo no... Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo ni siquiera de mi segundo nombre, ¿entendés? Segundo nombre que no tengo, evidentemente. Claro, ¿ves? Ni siquiera de eso me acuerdo. Está buenísimo. A ver, ¿y cómo hicieron para recordar? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hizo León? ¿Cómo hizo Teo? ¿Cómo hizo Hito? ¿Cómo hiciste vos? Decime cómo hacer para recordar, porque soy la única... Está bien, pero no hay una fórmula. ¿Entendés? No sé... Fue cuando la vi a Kika. Viva. Yo pensé que ella estaba muerta y me vino como un flash y ahí... Bueno, yo quiero mi flash. ¿Por qué no pasa? No, pará, pará. Ya vas a tener tu flash. No, bueno, ya es ya, Tiago. Y ya no pasa. No me acuerdo. ¿Cómo hiciste? Nada. Cuando se me dio el bardo me metí en el sótano. Es un ladrinto, pero resistí como pude. Ah, ching. Ey, por el baño no se puede, ¿eh? No. Marlene, Marlene, está ahí por acá. Ay, que está... Está muy tan... Ay, disculpe. ¿Pasalú? Mirá, desde el... Trabajé como dos años en ese supermercado chino. Me trataban mal, mal, ¿viste? Pero yo empecé siendo cadete, después repositor. Y como soy rambicioso, terminé siendo el jefe. La seguridad, la vigilancia, y todo. Por eso esto de las cámaras, ¿viste? A mí se me hace fácil. Pero yo soy respillo en todo. ¿Eh? Sos tan interesantes. Ay, sí, con la decida vos también, linda. No, igual tengo novia, ¿eh? Ay, vos me quisiste matar, así que no me hable más. ¡Basta! ¡Basta! Que tanto se están yendo, dale. ¡Hablá! 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 No puedo creer. ¿Qué pasó? Me dio el teléfono para vos, techo. Pero no me jodo. Yo no entiendo cómo tenés levantes. Parecés un piloto delincor. Perdón, perdón, perdón. Mirá. Está para mí. A ver, buscamos a la ahí mejor. Sí, buscamos a la ahí. ¡Morita! Sí, estoy en eso. ¿Qué son esos ruidos? Vente tú, una la mano hablando. Nada, nada, nada. Vájate, vájate. Escúchame, ¿la encontraron a la ahí? ¡Vájate! ¿Qué pasó? ¿Tenés travesti? Eh, más respeto con tu padre. La tengo. La encontraron. Pero ¿por qué están así, no? Después te explicamos qué es largo. ¿Vamos yendo? Sí, vamos. Sí, sí, sí. Vamos. Quitálo. Quitále los buegos de un tiempo más que estamos saliendo con a la ahí. Qué difícil es esa mujer. ¡Dalia, apúrense, vamos! ¿No es que no puedo ni caminar con tu paco, nena? Te quedan re lindos, ¿eh? Vos casaste la boca, estoy defendido. Si no me llamaste a mí, no llamaste a Sheka. ¿Te lo Sheka, mi chico? Ah, sí, es tu chico. Ni empiecen. No es tiempo para una novelita adolescente, ¿eh? Me voy a sacar tú. Ay, sí, sí. Vájate. ¡Vájate a la mano! ¡Gorky! Hegel, hablemos, por favor. ¡Síguen a las pendejas y vos levanté la mano! No se jodan, vamos. ¡No, no, no, por ahí no! ¡Por ahí no me están llenos, mil hijos! ¡No, no, por ahí también! ¡Vamos a hacer nada, mamá! ¿Qué hacemos? ¡Adentro! 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 ¡Adentro!